Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estoy ahora en lugar del rector que se tuvo que ir al ministerio porque lo convocaron, dándole la bienvenida a este homenaje que le hacemos a Oscar. El homenaje va a ser de la siguiente manera, yo voy a decir unas palabras en mi calidad de director de Departamento de Humanidades y después Oscar va a hacer su descargo, va a presentar algo que escribió Exprofeso para hoy, como una síntesis de su trayectoria por el acontecimiento que hoy celebramos y después por supuesto queda abierta la posibilidad de conversar con nuestro profesor y académico de la Academia Argentina de Letras. Así que en primer lugar les hago extensivo los saludos del rector que no puedo estar, en segundo lugar les agradezco que hayan venido, voy a decir unas palabras y después voy a presentar un poco más protocolarmente a Oscar leyendo parte de su trayectoria o currículum. Saludo a autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, público en general. Les agradezco que hayan venido a compartir este reconocimiento u homenaje. Hoy es el Día del Maestro, que evoca la figura de Gran Sarmiento, escritor, guerrero, político, funcionario. También hoy nos reunimos por un acontecimiento de naturaleza magistral, el ingreso de un profesor de nuestra casa a la Academia Argentina de Letras. El acontecimiento y su celebración, creo, merecen algunas reflexiones. No van a ser extensas, pero sí, así lo creo, necesarias. Disculpen, estoy un poco congestionado, esto es lo máximo que puedo hacer en términos fónicos. En primer lugar, el acontecimiento y su celebración en sede universitaria son dos fenómenos distintos. Oscar, que es un gran universitario, no fue reconocido por una universidad en este caso, sino por una academia. Como es una celebración y reconocimiento cuya iniciativa reside en el cuerpo docente del Departamento de Humanidades de esta universidad, no vamos a poder permitir decir algunas cosas un poco nerd. La primera academia, la más famosa, todos la conocen, es la de Platón. Así se juntaban quienes podían y deseaban permitirse el ocio creador e intelectual. No había ingreso, evaluación, acreditación, defensa de tesis, concursos, etc. Lo mismo sucedía en el diseño de Aristóteles, quien hizo sus palotes en la academia, y algo similar sucedía en la estoa, donde estaban los estoicos, por suerte. Digno de mención como institución académica antigua, son asimismo la Biblioteca y el Museo de Alejandría. También en Roma floreció esta forma de intelectualidad a partir de la institución del mecenazgo, fundamental también durante el Renacimiento y vigente aún hoy en día. Por su parte, la Edad Media produce en Occidente su forma académica bajo la matriz de la cristiandad. Es así que surgen las escolas monásticas, catedralicias, etc., que reúnen a profesores y estudiantes. Una variante de esta idea académica, que se parece gradualmente a la universidad tal como la conocemos, es el Studium. El Studium Generale, una calificación que otorgaban el emperador o el papa, se transforma luego en la facultad mayor. En el siglo XIII aparece por primera vez la denominación Universidad. Universitas Magistrorum et Scolarium, o Corporación compuesta de maestros y discípulos. La forma corporación es una anticipación del carácter público de la universidad. A juzgar por su aporte al saber y la luz, habría que revisar intensamente, entonces, el supuesto oscurantismo atribuido a lo medieval. Un siglo más tarde, existen en Europa dos formas de lo académico. La universidad y las academias propiamente dichas. En nuestro continente hay que esperar hasta 1538, cuando el papa Pablo III funda la Universidad de Santo Domingo. Hacia mediados de ese siglo se fundan también la Universidad de San Marcos de Lima y de México. La primera universidad argentina es fundada en Córdoba en 1613, por el obispo Fernando de Trejo y Sanabria, dos siglos antes que la UBA. Para la época de Renacimiento, el sendero de las universidades y las academias se había bifurcado. Mientras que las universidades mayormente conservaban la matriz cristiana, el trivium y el quadrivium, las academias comenzaban a reclutar humanistas y científicos que protagonizaron la revolución epistemológica de la modernidad fuera de la universidad. Los sabios que estaban en las bibliotecas de las academias o de los ricos. Sin embargo, este proceso comenzó a revertirse gradualmente y acabó por cristalizarse cuando los estados nacionales comenzaron a organizar sus universidades e institutos y a concederles un enorme valor estratégico. No está nunca de más decir que el Kaiser Federico Guillermo III encargó a Wilhelm Humboldt la creación de la universidad que hoy lleva su nombre en un momento en que Alemania se hallaba bajo la ocupación francesa. Hoy en día las universidades son organizaciones legalmente reguladas, personas de derecho público que otorgan certificaciones reconocidas. Mientras que las academias son, como dice el viejo Kant, corporaciones libres, que son como talleres y cuyos miembros se ocupan como aficionados, no lo dice en el mal sentido Kant, por supuesto, cada uno por sí mismo, sin instrucciones ni normas públicas de la ampliación o de la difusión del saber. Lo que une a universidades y academias entonces es dar espacio a una forma de vida vinculada apasionadamente al estudio, la investigación y el saber. Así pues, el reconocimiento académico de una academia no es institucionalmente equivalente al reconocimiento académico de una universidad. Pero como el principio rector es el mismo, como el esfuerzo, el trabajo y el saber son objeto de estima central, el Departamento de Humanidades cree que no hay solución de continuidad entre el acontecimiento académico y el reconocimiento universitario. El logro académico de Oscar Conde es un logro que enaltece a la universidad en general y a la UNIPE en particular. En segundo lugar, quisiera referirme a la sustancia humanística del logro de Oscar como excusa para pensar la tarea y el sentido de las humanidades en nuestra universidad, pero también en nuestro país. Además de ser mucho tiempo profesor e investigador de lenguas clásicas, Oscar se dedicó intensamente en los últimos tiempos a formas literarias no canónicas y a la poética del tango, entre otros temas. También se ocupó y ocupa de otros fenómenos populares como el rock. Ha obtenido toda clase de reconocimiento por esa faena y participado en diversos foros como una voz relevante y distinguida. Parte de su investigación y su experiencia se vuelcan en nuestra universidad en asignaturas, seminarios de formación general y en talleres destinados a la formación de investigadores. En el área departamental en la que participa Oscar, me refiero al área de letras que comanda Gabriela Fernández, también se enseña e investiga sobre lingüística, literatura comparada, crítica literaria, didáctica de la lengua y la literatura, etc. En el área melliza, alfabetización y didáctica de la lengua y la literatura, concentrada ante todos los niveles inicial y primario y conducida por Carolina Cuesta, se tratan temas de gran novedad como la historización de los procesos y políticas de alfabetización en nuestro país, pero también diversas dimensiones más tradicionales como los métodos de alfabetización, la didáctica de la lengua y la literatura como asunto de la formación docente, la literatura infantil, etc. Si nuestro departamento, el departamento de Humanidades, se ocupara únicamente de esto, le estaría ya prestando un enorme servicio a nuestra comunidad. ¿O no forman parte todos estos temas del tesoro cultural y espiritual de nuestra nación? Pero no solo eso, constituyen un activo fundamental en el plano material, en el sentido filosófico y también económico. ¿O no se produce acaso desarrollo y riqueza cuando disponemos, a nivel colectivo, de capacidades articulatorias, comunicativas, culturales e incluso literarias, que algunos llaman hoy blandas y son, me atrevo a decir, durísimas? Duras de adquirir, duras de domar y duras de transmitir. ¿Cómo podemos entendernos y proyectarnos, acordar y disputar, entender a otros, a otros que están entre nosotros y a lo otro que hay en nosotros sin lengua y literatura? En estos objetos de estudio de la supuesta bohemia se cifra en no menor medida la capacidad colectiva e individual de convivir, trabajar y, no lo olvidemos, producir riqueza. Para que no me salten en la yugular las otras áreas departamentales, o mejor dicho, sus referentes de área, Vera Baxman de filosofía, Pablo Vierna, que está por ahí, de historia, Mariana Camilo de lenguas y Esteban Amador de formación general, hago extensivo el argumento a sus respectivas áreas. ¿Cómo hacemos para entender si no podemos filosofar? ¿Cómo hacemos para proyectar si no entendemos el presente a partir del pasado y viceversa? ¿Cómo podemos formarnos en una disciplina si no sabemos en qué proyecto general se inscriben las disciplinas? ¿Cómo entendemos a otros, y por eso a nosotros, si no comprendemos otras lenguas? Las humanidades, que en la nomenclatura de nuestra universidad, son el único saber no acompañado de la palabra ciencia, constituyen una familia de saberes intensamente complejos, profundamente exigentes y demandantes, pero también enormemente decisivos en el desarrollo tanto espiritual como material de una sociedad y las personas que la componen. ¿Por qué digo todo esto? Porque el gran logro de uno de los nuestros me remite a aquello que nos permite en general hablar de algo nuestro, algo a la luz de lo cual nos pensamos como un colectivo, heterogéneo, con diferencias y conflictos, pero un colectivo al fin. Este colectivo está en nuestra universidad, que al mismo tiempo es más que un colectivo de personas, porque es una institución. Y como sabemos, una institución es más que las personas que la habitan provisoriamente. Nuestra universidad es joven y está precisando e intentando consolidar su proyecto formativo. A decir verdad, ninguna fundación es un acto puntual, sino un proceso histórico. De la misma manera, como dicen los teólogos cristianos, que la encarnación es un proceso. Al mismo tiempo, nuestra universidad está en un país, bastante obvio lo que digo, por supuesto, que atraviesa un momento novedoso, arduo, complejo. ¿Cómo trabaja la universidad para su país? ¿Qué es lo que solo ella puede hacer de la mejor manera, en la medida en que no se distraiga y dedique el máximo amor a su tarea? La respuesta a esta pregunta no es un misterio. Docencia, investigación, extensión. Esto es lo que nadie puede hacer de modo integral en lugar de la universidad, al menos hoy en día. Y paso con ello al tercer y último punto. Hoy reconocemos a uno de los nuestros, que fue reconocido por otros que forman parte de las humanidades. Al reconocer a uno de los nuestros, incursionamos también involuntariamente en el género de la elegía, o si se quiere, el del encomio. Hoy reconocemos a uno de nuestros humanistas, y nos vemos llevados, o al menos yo me veo llevado, a pensar en las humanidades y su sentido en la sede universitaria. Hace poco también este ejercicio se impuso sorpresivamente, porque el Ministerio de Educación de la Nación incluyó a la filosofía dentro de las disciplinas estratégicas. Ya que estamos con la filosofía, hay muchos que creen que la decisión del Ministerio fue nada más que la victoria pírrica, y sobre todo pirrónica, de una corporación universitaria minúscula. Yo me inclino a pensar que se trata de una victoria, que no es pírrica, ni menos aún pirrónica, y cuyo sentido defiere un poco de lo que consideramos como victoria en sentido habitual. Más que victoria, se trata de una provocación beneficiosa para la filosofía universitaria en particular, y para las humanidades en general. Es como un regalo extraño de las circunstancias. Me atrevería a decir que en una época de alta velocidad, tecnificación y hiperconsumo, de un lado, pero también necesitada de territorio e institución, las humanidades, disciplinas que se ocupan ante todo de lo que Saussure consideraba la institución por excelencia, el lenguaje, que es a la vez una danza que no cesa, podemos aportar de modo decisivo, arquitectónico, estratégico, en la vida espiritual y material de nuestra comunidad. Las humanidades, esos tíoabuelos viejos, son a la vez deportistas de alta competición, y fuentes de enorme energía creadora y conservadora, que acelera y demora, que retrocede y avanza. Al reconocer a uno de los nuestros, reconocemos también a las humanidades, que no necesitan defensa, sino encomio y trabajo. Al reconocer a uno de los nuestros, advertimos que ninguna acumulación relevante de saber poder, particularmente en las humanidades, es posible hoy sin institución universitaria, que no necesita defensa, sino encomio y trabajo. Y también agradecemos a Oscar, por su trabajo, y por obligarnos a pensar sobre nosotros mismos. Muchas gracias. Antes de dejar hablar al homenajeado, voy a hacer lo que él no va a hacer por sí mismo, que es contarles su acumulación casi infinita de antecedentes. Currículum abreviado de Oscar Conde. Oscar Conde es poeta, ensayista, filólogo y educador, licenciado y doctor en letras, profesor de griego clásico en la Universidad de Buenos Aires, entre 1983 y 2006. Profesor de latín y griego en la Universidad de El Salvador, entre 1993 y 2011. Tuvo a su cargo distintas materias en el profesorado de letras del Instituto de Enseñanza Superior, número uno, doctora Alicia Moró de Justo, entre 1987 y 2022. Donde además fue vicerector entre 2006 y 2010. Actualmente enseña literatura y culturas populares en la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE. Y Lundfardo, en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. También es profesor doctorado de filosofía en la Universidad de Lanús y ha compilado y escrito muchos libros. Compilado, los libros Poéticas del Tango 2003, Poéticas del Rock, volumen 1, 2007, y volumen 2, 2008. La Poética del Tango Canción, 2014, Argots Hispánicos, 2017. Y junto a su colega Laura Cilento, que está allá, sentada en el fondo, como los que se portan mal, pero parece que no se portan tan mal, Textualidades Alternativas, Casos de Literaturas Marginalizadas en Argentina, 2021. En orden filológico, publicó ediciones anotadas de La muerte del pibe Oscar, de Luis Villamayor, en 2015, editado por UNIPE, y por la docta Ignorancia en 2019, Tangos de Enrique González Tuñón. Ese mismo año, Versos, Rantifusos y otros poemas de Felipe Fernández Chacaré, en este caso, en colaboración con Claudio Martínez. Este trabajo va a ser presentado en pocas semanas más. Conde, por cierto, fuera poco, es autor del Diccionario Etimológico de L'Unfardo, 2004. L'Unfardo, un estudio sobre la obra popular de los argentinos, 2011, que ganó el primer premio municipal del ensayo Ricardo Rojas, de la Ciudad de Buenos Aires, ambos editados por Tauros. Y Charly García, 1983, cuya edición también estuvo a cargo del editorial de la UNIPE en 2019. Por ahí está la directora del editorial sentada, Teresa de Mesa. Como poeta, publicó los libros Cáncer de Conciencia, Gramática Personal y La Risa Postergada. Y es autor del texto para el poema sinfónico Malvinas, del maestro Pedro Chemez, estrenado en abril de este año por Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK. Sus áreas de investigación en Permanente Cruces son dos. Por un lado, el L'Unfardo, el español de la Argentina y la lexicografía de nuestra lengua. Y por otro, la literatura argentina, área en la cual se concentra en los géneros literarios marginalizados. La literatura L'Unfarda y la cancionística popular, tango, rock y rap. Es académico titular de la Academia Porteña de L'Unfardo de 2002, de la Academia Nacional de Tango de 2015 y de la Academia Argentina de Letras desde junio de 2023, que es lo que hoy celebramos. Los dejo con Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, lo primero que me hace hacer es agradecerle a Sebastián Abad, el director de nuestro Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad, sus palabras. Sus palabras relacionadas conmigo, con mi actividad. Palabras que sé que escribió con toda sinceridad porque el día que él se enteró de que me habían elegido miembro de la Academia Argentina de Letras, me llamó por teléfono y me dijo la universidad va a hacerte un homenaje. Y acá estamos cumpliendo eso que me dijo hace tres meses, no sé. pero también quiero agradecerle todo este pequeño raconto paralelo de academias y universidades, todo ese recorrido histórico que hizo muy preciso, muy puntual, muy claro también, donde resalta una idea de la que estoy orgulloso y soy un militante que es la idea de las humanidades. Desde la primera clase que di en mi vida que fue a comienzos de abril de 1983 en la UBA hasta hoy nunca perdí de vista que aquello a lo que me dedicaba y que eso incluía las clases que iba a dar formaban parte de eso que mucha gente no sabe bien qué es pero que son las humanidades. Y si hay algo que me reivindico lo hacía cuando enseñaba griego antiguo y cuando enseñaba latín pero lo hago hoy cuando anoto un libro de Felipe Fernández Jacaré o de Enrique González Tuñón me reivindico un humanista por supuesto y creo que hoy es un acto casi revolucionario reivindicarse un humanista en esta época en la que vivimos. Así que celebro y comparto completamente lo que dijo Sebastián claro que hemos hablado muchas veces de este tema claro que el Departamento de Humanidades se llama Departamento de Humanidades no por una casualidad sino porque desde los orígenes de esta universidad se ha pensado en ese sentido y de hecho lo que se llama formación general en la universidad que son una serie de materias que cursan todos los estudiantes sean de la carrera que sean casi ciento por ciento son materias seminarios y espacios de humanidades esto no es una casualidad es una por supuesto una una idea en la que muchos de los fundadores de la universidad y de los que yo sin ser fundador estuvimos casi desde el principio coincidimos siempre y una idea muy felizmente coronada por Pablo Uvierna en un libro que escribió sobre las humanidades y que publicó nuestra editorial valiosísimo importantísimo hay que sacar un libro sobre las humanidades entrado en el siglo XXI y dejar en claro lo valiosas lo importantes lo trascendentes lo fundamentales que son a lo mejor a uno le parece a una persona cualquiera le puede parecer bueno este pibe sacó un libro este muchacho sacó un libro sobre Charlie García y esto es una pavada no, no eso es el estudio de nuestra cultura es el estudio de quienes somos de en fin casi es el raconto de nuestras vidas eso es las humanidades no no es solamente Aristóteles o la Estoa que también claro no es Erasmo de Rotterdam es lo que pasa en nuestra en nuestra realidad hoy y lo que pasó hace 100 años que casi todos lo ignoran lo ignoramos lo que queda sepultado en el olvido y en esto incluyo nuestro cine nuestra literatura nuestro periodismo con archivos que parece que a propósito dejaran de lado el cuidado de todos esos materiales que se pierden año a año y que si no nos ponemos ahora ya a tratar de frenar esa pérdida bueno cada vez va a ser más grande ¿no? uno dice el cine argentino ¿qué historia que tiene el cine argentino? sí el 40% del cine argentino está perdido perdido películas perdidas bueno y eso pasa también con una parte de nuestra literatura de nuestro periodismo y de muchas otras cosas también ¿no? bueno pero esto no venían ustedes a escuchar esto perdónenme estas son algunas de las reflexiones que me hicieron que me hizo este generar ahora estas palabras de Sebastián yo quería hablarles de algo más tranqui más este espero que divertido y que se relaciona con lo que cualquiera que vendría a escucharme a mí a un evento como este que es una antigüedad total una conferencia 2023 un tipo da una conferencia y vienen no sé 50 personas 40 personas es espectacular es un éxito inusitado este y además tal vez hay gente viéndome por YouTube en este momento increíble ¿no? increíble no bailo no voy a hacer chistes ni a presentar memes ni a nada voy a hablar un rato de Lunfardo veamos veamos cómo sale la charla se llama 150 años de Lunfardo perdón una cosa más antes desde ya que a todos los presentes y las presentes quiero agradecerles de todo corazón que estén acá muchas gracias entre ustedes hay personas que fueron estudiantes mías que los son ahora colegas de toda la vida amigos bueno no quiero nombrar a nadie en particular porque me sentiría obligado a nombrar a muchos otros pero bueno sepan que gracias eso fundamentalmente eso el 5 de septiembre el martes pasado se celebró nuevamente el día del Lunfardo fijado en esa fecha porque hace 70 años se publicaba Lunfardía de José Gobelo el primer abordaje el primer abordaje serio consagrado al Lunfardo un léxico surgido un siglo y medio atrás en las ciudades de la cuenca del plata que desde hace décadas tiene difusión nacional para decirlo de entrada el Lunfardo es un argot como el argot francés de donde la lingüística tomó la palabra para designar a este tipo de vocabularios populares el slang estadounidense la giria brasileña o el parlache de Medellín o el yual de Montreal podemos definirlo como un vocabulario integrado por palabras y expresiones de carácter popular difundido transversalmente en todas las edades los géneros y las capas sociales de nuestro país pues aunque haya surgido en las grandes ciudades del plata hoy es patrimonio de toda la Argentina sus orígenes se detectan en la década de 1870 y perdura hasta hoy con una vitalidad indiscutible sin embargo este repertorio de locuciones y palabras no es estático indudablemente el habla como todos ustedes saben cambia permanentemente ya lo escribió el poeta latino Horacio en su arte poética muchas palabras que han caído en desuso renacerán y caerán las que ahora son estimadas si así lo quiere el uso en poder del cual están el albedrío el derecho y la regla del habla tres versos de Horacio ¿qué pretendo decir con esto? el lunfardo en sí no varía era lunfardo en 1900 seguía siéndolo en 1970 y sigue siendo lunfardo ahora en 2023 lo que sí varían son las unidades que lo conforman hay unidades de este vocabulario que cayeron en desuso y quedaron al menos por ahora en el olvido por dar unos pocos ejemplos fúlmine de mal agüero embrocar observar estufar fastidiar pipistrelo rústico cachar agarrar todos derivados de voces itálicas o canguelo temor abanico agente de policía garabo hombre joven runfla populacho o turca borrachera todos españolismos nada quita que alguna palabra en desuso regrese y lo haga con todo vigor como ha ocurrido en los casos de chabón bondi y chapar voces que hace 100 años de hace 100 años que se dejaron de usar y en las últimas décadas renacieron de sus cenizas y se utilizan aunque con otros significados muchísimo más que hace un siglo lo mismo pasa con las expresiones ya casi nadie usa tirar la chancleta ir a la quinta del ñato arruinar el estofado tomarse el piróscopo quedarse en el molde o frenar la chata si no han desaparecido completamente están en franco retroceso ahora en cambio escuchamos locuciones como remar en dulce de leche saltar la ficha vivir en un tupper ponerse la gorra cabeza de termo dársela en la pera o a la gilada ni cabida pero muchos vocablos y locuciones del más antiguo lunfardo sobrevivieron y las seguimos usando 150 años después de su introducción en el río de la plata pienso en tano laburar afanar gil marote chumbo quilombo romper los quinotos tirar manteca al techo tener la vaca atada mandar en cana poner la tapa llenar la cocina de humo rascarse el higo etcétera sin embargo esto no es todo a pesar de la cruzada antilunfarda que encabezó hace 25 años el querido Pedro Barcia a la que tal vez sin saberlo adhirieron luego otros lingüistas más jóvenes que él y que yo cruzada que se basó en el supuesto de que el lunfardo terminó junto con la inmigración europea o a lo sumo con la etapa histórica del tango canción el lunfardo cambia los términos y expresiones que lo integran pero como el argot francés y el ser de Parménides permanece inmutable por supuesto está claro que el lunfardo no es un idioma pese a que algunos autores y lexicógrafos improvisados lo han afirmado con vehemencia y con total ligereza y no lo es porque no se puede hablar completamente el lunfardo como si puede hablarse en francés en coreano o en guaraní esto es así porque las palabras que integran el lunfardo son esencialmente de tres clases verbos sustantivos y adjetivos que expresan sus formas tiempos modos personas números y géneros igual que en español a estas tres clases de palabras se le suman unas pocas interjecciones y adverbios pero no existen en el lunfardo artículos pronombres preposiciones ni conjunciones en suma el lunfardo no es una lengua ya que copia con poquísimas excepciones los mecanismos morfológicos y la sintaxis del español por más que se haya extendido la expresión hablar en lunfardo es claro que lo más que una persona podría es en todo caso hablar con lunfardo como en este pasaje de la novela La muerte del pibe Oscar de Luis Villamayor quien sabe nomás si no se repitió lo de siempre en todo encanadero es decir que cuando ocurrió el envenenamiento al codemi no se le encontró en su oficina y hubo necesidad de girar por toda la repartición para mancarlo y el pichón de matazano vale decir el practicante de servicio por no menos o quizás por estar esgunfiado y estufo de no hacer ni dione se espiantaría y en la yeca en el feca de la esquina la iría de chamuyo con alguna cosify por no perder la costumbre de crónico afilador incluso utilizando muchos lunfardismos como en este pequeño pasaje no se puede cubrir con ellos la totalidad de las palabras y locuciones de un discurso oral o escrito la segunda noticia de este boletín es que el lunfardo tampoco es un dialecto lo que es clarísimo porque en lingüística se llama dialecto a cada variedad regional de una lengua por nuestra parte los habitantes de Lamba de la región del Plata y de buena parte de la Patagonia hablamos una variedad denominada español rioplatense como todo dialecto el nuestro necesita mucho más que un vocabulario o una lista de expresiones requiere de la confluencia de distintos elementos fonéticos un modo particular de pronunciar los sonidos y de cantar las frases y morfológicos prevalencia de determinadas formas pronominales y verbales por sobre otras por ejemplo es evidente que además de todo esto un dialecto también se reconoce por sus vocablos y en todo caso podría decirse que los argentinismos y dentro de ellos los lunfardismos son un elemento más dentro de todos los que caracterizan a nuestro dialecto pero en el plano léxico hay además otras cuestiones a tener en cuenta que no tienen nada que ver con el lunfardo los hablantes de un dialecto seleccionan de todos los lexemas que integran la lengua algunos que no son los mismos que eligen los hablantes de esa misma lengua en otros sitios por ejemplo un hablante del dialecto rioplatense llama durazno a lo que un hablante del español peninsular llama melocotón o bien fósforos a lo que el segundo se llama cerillas importa dejar en claro que las voces y locuciones que integran un argot no son meras variantes dialectales como podrían ser en el español argentino las palabras frutilla mozo pollera isaco sinónimos de las peninsulares fresa camarero falda y chaqueta respectivamente si el lunfardo no es ni un idioma ni un dialecto tal vez sería oportuno recurrir a la etimología de la palabra a ver cuánto puede aclararnos la voz lunfardo significó al comienzo ladrón así se autodenominaban los maleantes hace 150 años en las ciudades rioplatenses y en muy poco tiempo también lunfardo empezó a significar jerga ladronil el hecho de que el término lunfardo significara ladrón y que con esa acepción corrían en buenos aires en 1870 llevó a conclusiones erróneas a los primeros que se acercaron a estudiar el fenómeno pues se interpretó que estaba ligado al ambiente de la delincuencia pero el lunfardo no es ni fue un tecnolecto delictivo sus primeros estudiosos todos ellos criminalistas policías o guardiacárceles le adjudicaron erradamente esa condición en suma ni idioma ni dialecto ni jerga del delito el error se haya muy extendido todavía yo mismo escuché a personas cultas decir me lo dijeron la semana pasada no voy a decir donde pero en un lugar muy top yo mismo escuché a personas cultas decir que el lunfardo es un vocabulario de delincuentes o incluso un léxico carcelario es cierto que puede contener algunos tecnicismos de ladrones y estafadores o algún vocablo de la cárcel pero dentro de la totalidad esas voces son una minoría absoluta en toda profesión incluidas las que están al margen de la ley existe una jerga propia es decir un tecnolecto los policías que a fines del siglo 19 trataron de hallar en buenos aires un vocabulario propio de los ladrones no supieron ver y no podían verlo porque no eran lingüistas algo crucial las palabras que formaron parte de sus primeros glosarios excedían en mucho al tecnolecto y eran en realidad parte de un modo de expresarse cotidianamente entre personas de condición social humilde entre los cuales por supuesto también podía haber delincuentes en resumen el linfardo nunca fue ni es ahora un tecnolecto o un léxico ladronil porque desde que nació contiene voces y expresiones ajenas por completo al ámbito delictivo franeléar mufa atorrante o berreta no tuvieron ninguna conexión directa con el mundo criminal como no la tienen hoy en día birra puentear bardo o terrecabio no obstante algunos estudiosos y bastante gente del común creyeron o creen en la naturaleza críptica del linfardo pese a que hace ya medio siglo el gran Mario Teruggi desmintió por completo esa posibilidad Teruggi escribió en su libro panorama del linfardo lo siguiente si los delincuentes tuvieran un lenguaje secreto solo conocido por ellos al usarlo ante desconocidos o posibles víctimas se pondrían en evidencia es decir que su idioma cumpliría precisamente la función contraria a la buscada que es la de despistar cualquier individuo que se comunicara con vocablos en parte incomprensibles no haría otra cosa que llamar la atención hacia sí mismo y despertar sospechas sobre sus intenciones hasta aquí Teruggi es una cuestión de sentido común y también de falta de atención porque tanto en los cuentos de Fray Mocho fines del siglo 19 en los cuadros costumbristas de Félix Lima en las acuarelitas del arrabal que Juan Francisco Palermo publicaba bajo el seudónimo de Kiko en el vespertino Crítica a mediados de la década de 1910 tanto en esos sitios como en las veredas en las ferias en los pequeños almacenes y tiendas de barrio el lunfardo estaba en boca de todo el mundo la creencia de que nació en la cárcel es a estas alturas una leyenda urbana supone además algo que es completamente falso que sería un vocabulario en clave que los presos lo van cambiando permanentemente para que los barriacárceles no entiendan lo que dicen para ser claro propongo un ping pong de tres preguntas ¿existe una jerga carcelaria? sí ¿los presos la cambian todo el tiempo? no ¿es lo mismo el lunfardo que la jerga carcelaria? no son dos cosas distintas naturalmente la mayor parte de los detenidos utilizaba y utiliza el lunfardo porque está en el habla de todos los días de la mayor parte de nosotros y no porque estén presos de hecho la jerga carcelaria en general no es conocida o utilizada por las personas que jamás estuvieron en la cárcel sobre esto podrían un montón de ejemplos ¿no? preguntarles si ustedes saben cómo se dice en la cárcel leche en polvo cómo se dice en la cárcel azúcar y les podría decir cómo se dicen todos nos se sorprenderían mira vos ¿y cuánto hace que al azúcar se le dice brillo en la cárcel? 120 años y se le sigue diciendo brillo pasame el brillo ¿no? bueno o sea esto no tiene que ver con el lunfardo es otra cosa es evidente que dentro del lunfardo hay esferas semánticas relacionadas con el robo la mala vida la prostitución o el juego pero esas voces como dije no llegan a cubrir ni el 5% del vocabulario total del lunfardo la prueba más contundente de que se trata de un léxico popular y no una cerrada jerga delictiva es la cantidad de distintos campos semánticos que abarca y que nada tienen que ver con el delito el comer el dormir el beber el sexo las diversiones la política el dinero el fastidio la pereza el fracaso la torpeza la jactancia las partes del cuerpo humano los cinco sentidos etcétera todas estas confusiones con el lunfardo que lo suponen un vocabulario de marginales ladrones y prostitutas o presos tiene su explicación por supuesto a mi entender se sucedieron tres cosas que empiojaron el asunto por un lado y ya que estamos uso el lunfardo empiojaron por un lado la asociación que las clases pudientes realizan históricamente entre pobreza y malvivir por otro la irreflexiva seguridad con que los criminalistas y policías describieron lo que creían que era una jerga de la delincuencia sin percibir que el lunfardo excede por lejos esa acotada esfera semántica y por último el hecho de que diversos escritores e intelectuales les creyeran a los policías desde que tuvo lugar la eclosión que le dio origen los habitantes de la rabal que como decía Borges estaba en todas partes incluso a metros de la plaza de mayo igual que hoy usaban o comprendían las expresiones lunfardas y en pocos años fue absorbido por las clases medias y también por los muchachos de las clases acomodadas que solos o en patota iban a divertirse y a bailar a las academias y los piringundines del sur de la ciudad en un artículo titulado la influencia del lunfardo en la mujer actual publicado en la revista Don Goyo en 1927 Josefina Crosa una extraordinaria periodista de las décadas del 20 y del 30 en la Argentina afirma que hoy el lunfardo aparte de la burguesía a quien domina íntegramente impera en las altas esferas sociales de la hot porteña y que las chicas del Sacré-Cœur hablan un lunfardo tan depurado como el del payador cajiano Antonio cajiano en el diálogo que sigue dos chicas del Sacré-Cœur intercalan en sus discursos las palabras mango grupo ragú espamentoso encanar piantar fulo y cabrero José Govelo iniciaba su libro quiero decir con esto Josefina Crosa en 1927 estaba diciendo vean como las chicas de la más alta sociedad usan el lunfardo en sus conversaciones cotidianas ¿no? 1927 100 años José Govelo iniciaba su libro Aproximación al lunfardo con estas palabras el principal propósito de mi librito lunfardía era el de arrebatar el lunfardo de la jurisdicción de la criminología para aproximarlo a la lingüística aunque en gran medida aquella aspiración se vio cumplida sobre todo a partir de la creación de la Academia Porteña del Lunfardo en diciembre de 1962 no deja de ser asombroso que todavía los límites del lunfardo permanezcan tan confusos no solo sigue habiendo imprecisiones en su caracterización sino también siguen proponiéndose para él definiciones impropias o peor completamente equivocadas tan grande es la confusión estoy hablando de los hablantes comunes entre los que estamos todos nosotros claro ¿no? tan grande es la confusión que existen muchas palabras que los hablantes creen que son lunfardismos y en la enorme mayoría de los casos son vocablos asentados hace siglos dentro de la lengua española los ejemplos son muchos y elijo solamente algunos aportar como llegar autobombo autoelogio desmesurado buraco agujero castañazo puñetazo curda borrachera y borracho descolgarse decir o hacer una cosa inesperada espichar morir fiambre cadáver fritanga conjunto de cosas fritas ganga cosa apreciable que se adquiere a bajo costo gallola cárcel jeta cara humana lanzar vomitar mamarse embriagarse mechera ladrona de tiendas plomo persona pesada y molesta tela dinero pollo escuptajo tranca borrachera contra lo que suele creerse ninguna de las palabras que mencioné es un lunfardismo sin embargo lo que distingue al lunfarde y lo hace único es la extraordinaria cantidad de términos tomados de otras lenguas distintas del español con los que se fue conformando es ya clásico que se citen habitualmente como ejemplos de lunfardismos palabras italianas como laburar trabajar falopa droga o mercadería de mala calidad fangote gran cantidad de algo posta excelente jeta mala suerte sanata discurso intencionalmente confuso los genovecismos chanta persona poco confiable fiaca pereza toco gran cantidad de algo el piamontés mersa conjunto de personas de baja condición de la palabra mersa palo de la baraja en una operación que concibe a una muchedumbre como la reunión de todos los naipes de un mismo palo tal como sucede también con el español runfla mersa y runfla son casi sinónimos la primera una palabra del piamontés la segunda del español popular o de la germanía también el veneto mufa fastidio mala suerte y palabras del yergo italiano gamba cien pesos escabio vino morfar comer tira policía vestido de civil yuta la institución policial hay decenas de ejemplos pero también hay lunfardismos tomados del caló español o sea el lenguaje de los gitanos como gil chorear o pirar en el sentido de volverse loco de diversos africanismos traídos a américa por los esclavos como fulo enojado marimba golpiza quilombo prostíbulo o desorden o palabras del portugués como chumbo revólver tamangos zapatos viejos galleguismos como grela mujer o revirarse enojarse brasileñismos como bondi tranvía o joya excelente anglicismos como speech discurso de que era cuidado de que era viene de take care tené cuidado no e incluso algunas palabras derivadas del idish como tujes buena suerte y papiros cigarrillo que bajo la forma papirosa constituirá el pedido de tabaco de las prostitutas a sus clientes y acabó designándolas a cada una de ellas como papirusas mujeres hermosas asimismo el lunfardo recibe el aporte de voces aborígenes como los quichuismos pucho cache cancha en el sentido de habilidad el guaranismo matete desorden o el araucanismo pilcha ropa no podría decirse que el lunfardo es un vocabulario de inmigrantes pero sin la inmigración no habría sido lo que fue ni como fue su surgimiento y consolidación estuvieron dados por el enorme flujo inmigratorio que recibió nuestro país durante casi 50 años de modo que en el lunfardo primitivo había una importante presencia de voces y expresiones tomadas de lenguas europeas aunque también como dijimos de africanismos y de lenguas de los pueblos originarios luego de hallar el manuscrito en 2006 Pedro Barcia publicó un inconcluso diccionario del lenguaje argentino elaborado colectivamente entre 1875 y 1879 por miembros de la efímera academia argentina de ciencias letras y artes en ese texto es posible hallar una serie de voces corrientes en nuestro país en la década de 1870 que deben ser considerados protolunfardismos que apenas nacido el lunfardo se sumaron a él y la mayoría de las cuales conserva su vigencia entre otras palabras tenemos en ese lexicón achurar agarrada agrandado bolasear bolazo boliche caché chancleta en su acepción de mujer como decimos nació una bebé nació chancleta chicana chicanear chirusa compadrada cumpa jabón larguero manganeta milico milonga nabo en su acepción de pene nana ñata ojota paquete pechar pucho rabona retobarse tomado bichar zafado bueno algunas más asimismo en dicho diccionario aparecen expresiones como hacer gancho ser algo una milonga a algo muy desordenado tomar un cimarrón o estar al cohete gobelo sostenía que el lunfardo había nacido en los patios de los conventillos no lo niego pero creo que deben agregarse otros espacios de circulación social como todo argot el lunfardo se inició en el ámbito de la oralidad y así como se fue forjando durante las conversaciones que en el conventillo podían mantener criollos humildes con personas de diferentes nacionalidades que se expresaban en sus lenguas maternas también se fue moldeando en los lugares públicos de diversión y en los espacios laborales el proceso continuó y se afianzó con los hijos de unos y otros en los juegos infantiles que tenían lugar en la calle la mancha la billarda los juegos con agua en los carnavales el incipiente fútbol en los patios de las escuelas y en las esquinas donde se congregaban en barra adolescentes y jóvenes todas estas conversaciones corrientes espontáneas y simples no estaban exentas muchas veces de pequeñas cuotas de humor de burla o de ironía de parte de los criollos hacia los inmigrantes mayoritariamente italianos quienes tenían como meta no solo para ellos sino también fundamentalmente para sus hijos el aprendizaje de una lengua de prestigio que pudiera favorecer su inserción social esa lengua era el castellano rioplatense de este intercambio surgieron dos fenómenos una habla de transición conocida como cocoliche y un vocabulario popular el lunfardo formado en aquellos primeros tiempos por xenismos palabras extranjeras deformaciones distintos juegos idiomáticos y también resemantizaciones de palabras españolas los jóvenes criollos con todo ese capital lingüístico aprendido en la vereda en el colegio y en la calle con voluntad lúdica van creando un modo de decir y un modo de hablar es decir un léxico cotidiano y dentro de este colectivo juvenil los compadritos irán todavía más allá van a crear un modo de bailar no solamente el tango e inclusive hasta un modo de caminar por supuesto los préstamos lingüísticos no fueron el único modo de crear lunfardismos pero en las últimas décadas del siglo 19 fueron el insumo fundamental cuando la llegada de hablantes de otras lenguas comenzó a disminuir esto es en los últimos 100 años los lunfardismos en su gran mayoría se tomaron o formaron a partir de palabras españolas tanto por cambios morfológicos como semánticos si bien en su origen el lunfardo fue un argot rioplatense desde hace décadas ya lo dije es un argot de toda la Argentina extendido no solo en las clases sociales en todas las clases sociales sino también de manera transversal en todas las capas etarias allí radica su importancia la difusión del lunfardo no debe medirse por la cantidad de personas que lo usan sino por la cantidad de personas que lo comprenden algo que en lingüística se conoce como competencia pasiva su presencia a partir de los últimos años del siglo XIX y hasta la actualidad se evidencia por escrito en los artículos costumbristas de las revistas ilustradas Caracigaretas Pevete Fraymocho etcétera en las páginas policiales de los diarios vespertinos en las columnas de autores costumbristas o aguafuertistas en las revistas con los textos de las obras teatrales estrenadas cada semana la escena bambalinas el teatro etcétera en aquellos años los de finales del siglo XIX y comienzos del XX como acertadamente señala Daniel Antoniotti que con toda generosidad está acá presente hoy él dice en todos los casos actúa el lunfardo como marca de baja cultura pero no siempre de malandras esto dice Antoniotti en su artículo teoría y práctica del lunfardo después de los cuentos y acuarelas callejeras de Fray Mocho José Álvarez fallecido en agosto de 1903 muy de a poco comenzó a desarrollarse una literatura lunfarda que en poesía tuvo como precursor a Evaristo Carriego sin infinidad de testimonios escritos este vocabulario popular se fue imponiendo socialmente ni falta hace decir que en el plano de la oralidad es donde halló tal vez los canales más eficaces para su difusión primero en la letra de tangos y para tangos es decir defino para tangos otros géneros cancionísticos que formaban parte del repertorio de los intérpretes del tango como la milonga el vals la ranchera o la canción criolla entonces primero en tangos y para tangos segundo en el teatro por horas que en las primeras décadas del siglo XX suponía en Buenos Aires el estreno de decenas de zainetes y piezas breves todos los meses tercero en la radio a partir de los años 20 después el lunfardo seguiría presente en la literatura en el grotesco criollo por supuesto en el cine en la televisión en las series y miniseries vean si no Ocupas 2001 Tumberos 2002 El Puntero 2011 El Marginal 2016 a 2022 con 5 temporadas Un Gallo para Esculapio 2017 entre otras en las letras de nuevos géneros cancionísticos el rock la cumbia el cuarteto el rap y actualmente también en los streamings por Youtube y en los intercambios escritos u orales a través de aplicaciones y redes sociales en otras palabras el lunfardo está en todas partes la expansión de este vocabulario en los medios de comunicación y en las producciones artísticas de carácter popular revela el conocimiento que el público tenía y tiene de este argot el manejo de palabras y locuciones lunfardas nos identifica cotidianamente en el diálogo con personas amigas con colegas y con nuestros afectos cercanos el uso del léxico en un fardo nos da a los argentinos un sentido de pertenencia y hace posible que entremos en confianza con nuestros interlocutores y hasta que nos sintamos un poco con pinches de ellos aunque sea la primera vez que los vemos en este léxico se plasma un modo de entender la realidad una verdadera cosmovisión casi todos los idiomas poseen un argot por lo general originado en las grandes ciudades como el argot francés de donde se tomó la palabra para darle nombre a este tipo de glosarios populares el slang la gira brasileña el parlache el yual ya los nombré antes estos repertorios léxicos fueron creados al margen de la lengua general pero básicamente están integrados en forma mayoritaria por voces que pertenecen a esa lengua el lunfardo de los orígenes fue comparado con ellos un fenómeno lingüístico distinto porque en sus primeras décadas de existencia se constituyó especialmente con aportes de las lenguas traídas por la inmigración es con todo innegable que muchos lunfardismos son creaciones de sentido esto es vocablos tomados del español pero usados con otro significado así tronco significa torpe inhábil fichar es observar detenidamente amotinar se quiere decir no acceder a las demandas de otra persona bagre designa a una persona muy fea ratón significa persona tacaña y abrochar es perjudicar corchazo tiro amansadora espera prolongada y gorra y la gorra es la policía en la misma lógica existen decenas de modismos con significados muy puntuales que no se derivan de los sentidos originarios de sus componentes por ejemplo ir a los bifes vean lo que significa como usamos ir a los bifes eso no tiene nada que ver con una plancha con un bife con ir tampoco llenar la cocina de humo salir de caño no cazar un fulgo o levantarla con pala o las clásicas ir a cantarle a Gardel tener la posta o saber la lunga además existen dos modos muy productivos de crear neologismos los metaplasmos y los juegos paronomásticos los primeros son transformaciones sufridas por las palabras por el agregado o la supresión de algunos sonidos doy algunos ejemplos por adición en chinchar por chinchar molestar achacar por chacar robar afilar por filar galantear manguear por mangar pedir moillele por moille aquí van algunos por supresión que son muchísimos más fono por teléfono tano por napolitano aunque designa cualquier italiano claro ya sabemos cheto por concheto fiolo por cafiolo rante por atorrante tungo por matungo argento por argentino masoca por masoquista punga por punguista yuta por yusta que es la forma originaria de la palabra yuta la yusta la justa la justicia carniza por carnicero paragua por paraguayo patoba por patovica traba por travesti les doy ahora algunos casos de lunfardismos nacidos de juegos paronomásticos cortina por corto maleta por malo vagoneta por vago lenteja por lento y con nombres o apellidos cayetano por callado diego por diez para aludir a los tiempos idos en los que los coimeros cobraban solamente un diez por ciento que época aquella no justiniano por justo gratarola por gratis gratarola es un apellido en italiano no mattioli por mate solari por solo igualmente hay lunfardismos formados con apellidos que a veces tienen otros orígenes a modo de ejemplo la palabra croto vagabundo deriva del apellido del gobernador bonaerense el radical José Camilo Croto que en 1920 dispuso la movilización de trenes gratuitos para los desocupados que iban a levantar las cosechas al interior de la provincia de Buenos Aires tenemos también voces formadas por imitación de apellidos en italiano o en idish ejemplos del primer caso pueden ser flojardi por flojo taradelli garronetti ejemplos del segundo bizarroski boludoski y truchoski vamos bien falta poco ya tranqui a estos diversos aportes se le suma el besre un tipo particular de metatesis o juego anagramático que no es ninguna invención argentina como muchos creen sino un procedimiento habitual en distintas hablas populares del mundo el berlang del argot francés por ejemplo que merece de todos modos una somera explicación en su forma canónica el besre consiste en la inversión ordenada de las sílabas de una palabra si bien teóricamente cualquier vocablo español o lunfardo podría ser invertido sin mayores inconvenientes las formas besricas consagradas del lunfardo rondan las 300 no pasan de ahí es decir que la frecuencia de uso es una conditio sine qua non para la consagración de un berre es evidente que el factor fonético importa mucho el hablante descarta ciertas formas anagramáticas por impronunciables por ejemplo guaa de agua nadie va a decir guaa nadie va a poner en berre la palabra agua o lojre de reloj por ejemplo ¿no? pero la comunidad lingüística rioplatense tampoco acuñó otros casos posibles en los que el berre es sencillo y fonéticamente aceptable sería insólito usar poti por tipo topla por plato o mioporte por porteño son posibles no es tan mal pero ahora había escrito esto ya y agarro un libro de poesía lunfarda una antología de poesía lunfarda y encuentro que un poeta usó mioporte bueno son usos casi poéticos pero la gente no diseñó porte así que lo mantuve esto porque estuve a punto de borrarlo y después dije bueno pero igual es insólito no importa que haya un uso es insólito igual el berre se manifiesta desde variantes léxicas fácilmente reconocibles o relativamente sencillas feca por café orre por reo con su significado lunfardo de sinvergüenza dorima por marido gotán por tango hasta anagramas irregulares que la gente no siempre reconoce lompa por pantalón terrán por atorrante yo llega por gallego con su acepción lomfarda de español en general y finalmente términos que los hablantes ni siquiera reconocen como berres ejemplos biorsi que es el berre de servicio quiere decir baño porque en español estándar los servicios son el baño en un restaurante por ejemplo la palabra colimba que es el berre de milico con su significado lunfardo de militar ¿no? bueno nada de corre limpia barres invento chino por supuesto eso es mentira la palabra es mucho más antigua está muy demostrado eso porque en la novela la muerte del pibe Oscar existe la forma originaria que es colima colima y luego se agregó por epéntesis una B tal como en lamer agregamos lamber una B pero es el berre de milico y también otra que la gente escribe con Z porque no relaciona pero zarparse que deberíamos escribir con S que es el berre de pasarse se zarpó se pasó se pasó de vivo ¿no? dicho todo esto ¿qué clase de vocabulario es el lunfardo? básicamente es un conjunto de términos afectivos cuya función primordial es traducir o representar en declarada rebeldía el mundo que rodea al hablante con su universo de acciones objetos y sentimientos aunque me parece que es bastante más que eso no sería del todo disparatado concebir al lunfardo como un léxico de las necesidades vitales comida bebida sexo los tipos humanos con las consiguientes relaciones interpersonales primarias el dinero el comercio el engaño los defectos y los vicios el juego la droga el turfe el alcohol la prostitución con una presencia muy minoritaria de adverbios las palabras que integran el léxico lunfardo son como dije esencialmente verbos sustantivos y adjetivos así como locuciones verbales batir la posta dar bola irse al tacho locuciones sustantivas canero viejo lengua larga papa para el oro mamá luchona adjetivas de avería en curda gila cuadros y adverbiales al divino botón de arriba sobre el pucho evidentemente la elección del léxico que conforma un discurso obedece a diversas razones el ámbito el momento la situación la relación entre los interlocutores cuando usamos un lunfardismo lo hacemos en pleno conocimiento de cuál es su equivalente en la lengua estándar de modo que por razones estilísticas expresivas lúdicas o de cierta intimidad podemos decir quilombo en lugar de lío metejonearse en lugar de enamorarse un 840 en lugar de proxeneta por qué si puede decirse ordinario se dice berreta por qué si puede decirse desnudo se dice entarlipes por qué si se podría decir machista se dice machirulo por qué esas palabras nos hacen falta nos representan porque identifican a quienes las utilizamos en principio dentro de un grupo de pertenencia los chicos de la escuela los amigos del barrio los compañeros de estudio de trabajo de manera más general identifican a sus usuarios como argentinos las palabras son un modo de categorizar la realidad y como es sabido el lenguaje impregna todas las cosas una prueba de ello es que el lunfardo se volvió un elemento constitutivo de nuestra cultura y en este sentido cumple un papel central y no simplemente decorativo en las manifestaciones más trascendentes de la literatura popular el periodismo y el teatro de las primeras décadas del siglo XX y fundamentalmente en las letras del tango pero mucho después también en la radio los guiones de la radio digo en la tele el teatro la literatura canónica y las letras de temas del rock nacional y la cumbia villera todo ello ligado al arte y los medios de comunicación se ha dado como reflejo de una manera propia de expresarse en la que el léxico lunfardo sobrelleva un potente peso connotativo me explico mejor me estaba pensando mientras leía esto que claro uno dice ¿y dónde hay palabras lunfardas? bueno en Sobreros y tumbas de Sábato en el Adán Buenos Aires de Marechal quiero decir no es que en Cortázar por supuesto en Borges más o menos pero ojo que Borges escribió con Bioy creo que esto lo había estudiado Otilia de Abeiga alguna vez Borges escribió con Bioy un libro llamado Dos fantasías memorables donde prolifera el lunfardo pero no solo usan lunfardo a rolete sino que inventan ellos palabras juegan con el lenguaje juegan con palabras lunfardas y las dan vuelta falseando la realidad quiero decir usando algo que nadie usa pero o sea que está en toda la historia de la literatura argentina del siglo XX el lunfardo no es que estoy diciendo tenemos que leer para encontrar lunfardo hay que leer a Carlos de la Púa a Julián Centella o no sé o a Anida Cuniverti que son poetas que escribieron adrede poesía en lunfardo no, no literatura en general y lo encontraremos ahí está hoy en día si quieren vean una novela del año pasado cualquiera la que quieran vean no sé una de hace un par de años Cometierra de Dolores Reyes fue mi alumna que horror me olvidé el apellido bueno de Dolores Reyes ahí van a encontrar lunfardo tranquilamente por supuesto bueno me explico mejor con esto de el potente peso connotativo y voy a citar otra vez a mi amigo Daniel Antoniotti mi amigo y siempre colega y maestro en su libro Voces de Aquino Más Daniel Antoniotti sostiene que inconscientemente una colectividad acuerda la atribución de sentidos y connotaciones como si fuese un contrato social y poco después agrega Daniel una palabra es lunfarda conforme la percepción que el entorno sociolingüístico le dispensa poco tiene que ver lo etimológico en la cuestión esa expresión debe oponerse a otra que podríamos clasificar como correcta o como perteneciente a la lengua estándar Faso es voz lunfarda porque se opone a cigarrillo hablemos este libro lo escribió Daniel en 2012 hace 11 años bueno hoy ya lo que se opone a cigarrillo es más pucho que Faso Faso cambió de significado los jóvenes ya saben bueno pero valía en ese momento el ejemplo Faso es voz lunfarda porque se opone a cigarrillo la lunfardía le viene de afuera hacia adentro el otro aspecto crucial para darle entidad a lunfarda es que tenga una relativa exclusividad de uso frecuente en su origen al menos en el ámbito del español dialectal porteño o más genéricamente rioplatense es claro que a medida que nos alejamos de las fronteras argentinas y si se quiere uruguayas la citada palabra Faso dejará de ser comprendida hay una tercera exigencia y es la de la perdurabilidad de la palabra en cuestión más allá de modas o coyunturas todo esto que acabo de leer de Daniel es muy importante y él lo escribió casi a pedido de gobelo un día gobelo nos dijo bueno la academia de lunfardo un poco antes en 2010 o 2011 que es la lunfardidad así como en algún momento Tulio Carella en 1956 dijo que como idea fuente del tango existía algo llamado tanguidad después eso muy platónico por supuesto eso un sociólogo Mahfoud en la década del 60 va a usar el concepto de tanguidad con un sentido más tangible ¿no? menos y menos en el mundo de las ideas para que sea algo más tangible pero de la misma manera gobelo nos impulsó a los académicos de la academia de lunfardo del momento a que pensáramos la lunfardidad es decir ¿cuál era? ¿qué elementos eran los que hacían que una palabra fuese un lunfardismo? eso bueno el que escribió lo más claro y lo más brillante y el que pensó lo más claro y lo más brillante en ese momento fue Daniel Antoniotti nadie pudo superar esto luego él publicó su libro e incluyó ese trabajo en su libro creo que nos merecemos seguir pensando el asunto que tal vez no está completamente terminado como en la ciencia y en el pensamiento nada está terminado siempre va a venir alguien que va a decir algo un poco más preciso un poco mejor que nosotros y de hecho para eso trabajé toda mi vida para que mis estudiantes me superen es para eso así que bueno quería poner esto darle a Ovelo el lugar ese de un hombre de más de 90 años que no daba por terminado el asunto con todo lo que él había escrito sobre el lunfardo sino que al contrario nos toreaba para que lográramos definir con mayor precisión qué es esto del lunfardo y bueno y la valentía y la inteligencia y la capacidad de Daniel para poder haber encontrado esto que acabo de leer ahora ya pasamos a lo que digo yo que por supuesto están varios escalones más abajo los efectos connotativos de los sargotismos en nuestro caso los lunfardismos están implicando un tácito cuestionamiento al sistema a las conductas sociales instituidas al modo en el que funciona la sociedad el hecho de seleccionar léxicamente una palabra lunfarda en vez de su equivalente en la lengua estándar no está reflejando sólo rebeldía ante las normas lingüísticas a través de la degradación de esas normas y en consecuencia también de los valores imperantes que ellas reflejan se está expresando con mucha frecuencia disconformidad con un orden social injusto fue el francés William Calvet quien explicó esto al señalar que contrariamente a lo que sucede en un código en el que la denominación es neutra el significante expresa una relación con el mundo una relación irónica o crítica violenta o despreciativa el argot él habla del argot francés pero vale para el lunfardo aparece como la expresión de la aflicción de la miseria o de la rabia de los hablantes que expresan estos sentimientos en la forma de la lengua que utilizan hasta aquí Calvet con todo los lunfardismos ya no manifiestan unívocamente este uso originario en las primeras décadas de su existencia cuando el lunfardo era patrimonio casi exclusivo de los sectores postergados de la sociedad servirse de él en tanto habla rebelde podía encubrir en términos generales una ínfima venganza o un desafío verbal a la cultura dominante que servía para mostrar resentimiento enojo dolor ironía o burla claramente hoy no es solamente eso puesto que hace décadas que el lunfardo dejó de ser privativo de la esfera popular y en la actualidad lo emplean hablantes de todas las clases sociales edades y géneros mayoritariamente el lunfardo se ha vuelto un recurso lúdico el usuario sabe que se dice antipático pero elige a Greta tiene claro que se dice holgazanear pero prefiere huevear está el corriente de que se dice pantalones pero opta por lienzos y otro tanto sucede con las locuciones no dice que alguien está enojado sino que tiene cara de culo no cuenta que algo se le hizo evidente sino que le saltó la ficha no responde que está todo en orden se limita a decir todo piola quien selecciona uno o más lunfardismos para incluirlos en su discurso no ignora el vocablo de la lengua general al contrario es consciente de la tensión jerárquica entre el español estándar y el lunfardo así como también de que la elección del lunfardismo le permitirá expresar matices que jamás conseguiría transmitir si usara el vocablo de uso general o neutro la fuerte carga connotativa de un lunfardismo trucho en vez de falso trujes en vez de suerte o de culo capo en vez de genio no es algo que pueda encontrarse en los argentinismos guitarreada choripán o colectivo que aun cuando no se utilizan en el español de la península pertenecen de alguna manera al estándar el hecho de que una proporción importante del vocabulario lunfardo haya pasado al léxico general y vía academia argentina de letras al diccionario de la lengua española de la RAE testimonia su aceptabilidad social pero esa integración no contradice su originaria naturaleza argótica vamos terminando aquel viejo lunfardo en las décadas sucesivas se vio ampliado con generosidad y especialmente en los últimos 50 años se ha producido una extraordinaria propagación de este léxico por todo el país con términos surgidos durante los últimos años como aguante vagar tobardear canuto cachengue copetearse curtir descontrol infumable joya limado moco partusa pete trucho etcétera muchos aportes suelen promenir de diversas jergas particulares de la del fútbol por ejemplo surgieron al toque de taquito dejarla picando quedar en orzá y jugar en primera en la jerga política nacieron psicobolche perejil bajar línea escrache viejo lunfardismo resemantizado con el que se bautizó a los manifestantes a las manifestaciones de hijos u otras asociaciones de derechos humanos dentro del campo semántico de la locura aparecieron muchos lunfardismos en los últimos tiempos el rechiflado el colifato el piantado el sonado el rayado y el revirado de otros tiempos pasó a ser alguien que está pirado o pirucho o bien que está del bonete de la cabeza del frasco de la gorra del marote del moño de la nuca del tomate de la chapa y consecuentemente está chapa o está chapita y también puede decirse que le chifla el monio le chifla el culo le faltan varios caramelos en el frasco le faltan varios jugadores en el equipo le faltan varios patitos en la fila las tres inspiradas en la expresión española faltarle a uno a un tornillo no le llega el agua al tanque se le soltó la cadena y tiene gente en la azotea específicamente del psicoanálisis y surgieron persecuta paranoiquearse histeriquear histeriqueo histeriqueada psicopatear psicopateada y psicopatón aunque uno no se drogue sabe perfectamente lo que significa empastillarse pastero fumanchear rama pintar el bajón paquero fisura pincheta y puntero y aunque no sea joven también comprende lo que significa en términos sexuales tranzar ponerla partir al medio y haber corrido muchos clásicos o el uso particular de los verbos pintar y caber o las locuciones hacerla corta irse de mambo partir la cabeza hacer bardo ni agancho remarla y tomarse el palo creo que podemos afirmar que el lunfardo está vigente aun cuando una gran cantidad de hablantes ni siquiera se dé cuenta de que lo usa o de que lo entiende de ser un vocabulario pequeño surgido de la amalgama de términos populares rurales aborígenes aborigenismos y lucismos con el léxico aportado por la inmigración europea hace unos 150 años pasó a convertirse en el argot de la región rioplatense para devenir en los últimos 50 años en argot nacional e incluso transnacional dado que la extensión actual del lunfardo es un hecho verificable en el habla de Chile Paraguay Bolivia y naturalmente Uruguay país con el que compartimos su cuna por otra parte el fenómeno ha permeado en las décadas recientes las distintas variedades del español de la Argentina apenas un ejemplo en 2006 un equipo dirigido por la doctora Susana Martorell publicó el breve diccionario del lunfardismo en Salta donde pueden encontrarse palabras como bondi, desbole, fumata, garronear, naso, patinar y yapa todas con ejemplos de uso documentados en libros o en medios de comunicación provinciales esto demuestra además que la expansión del lunfardo ha sobrepasado el ámbito de la oralidad lo cual puede verificarse en el uso que le dan en sus obras los escritores de todo el país y en la presencia del vocabulario del lunfardo en diarios y revistas de todas las provincias tenemos muchas más comprobaciones empíricas que estudios científicos pero es evidente que esta propagación del lunfardo sea debido a los medios audiovisuales de alcance nacional las repetidoras de radio y tv por cable o satélite han contribuido particularmente y a todos aquellos espacios donde reina el habla coloquial las redes como twitter facebook instagram snapchat tiktok los foros de los temas más dispares e inverosímiles y las aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp wechat o telegram así una palabra que empieza a usarse entre jóvenes de buenos aires córdoba la plata o rosario puede tardar menos de una semana en ser utilizada por jóvenes jujeños tucumanos o fueguinos lo ultimísimo del lunfardo son aquellas palabras y giros que los jóvenes están inventando o reinventando o recuperando sin saberlo en las aulas en las plazas en los clubes en las previas en las redes sociales hablo explícitamente de jóvenes porque son ellos con su inventiva su picardía y su capacidad de repentización los renovadores del lenguaje y por lo tanto quienes mantienen vivos los vocabularios argóticos o populares apenas puedo dar algunos ejemplos del lenguaje adolescente como la exclamación multiuso arre guiño correctivo que indica que el resto de la frase debe ser interpretada en chiste o irónicamente pegar por conseguir jirafa por gira temaiquén por tema solapa por solo fantasma por alguien que presume de ser algo que no es piolardo o buenardo por bueno estar en un cumple por no tener idea de nada estar manija estar entusiasmado ir como piña adecuarse perfectamente estar con la bendi estar embarazada junto con estas unidades aparecen otras de larguísima data en el lunfardo que los jóvenes imaginan como creaciones propias y recientes pero que no lo son como por ejemplo gato cirugiar ortiva logi chamullar guacho ratigar capeola o zarpado casi todas con 100 años de vida por lo menos última página les cuento un experimento de los que llevo hechos varios el 8 de febrero de este año frente a la tele y por partida doble primero vi el show del problema conducido por claribel medina y unas horas después bendita capitaneado por beto casela ambos por canal 9 en el primero no solo encontré palabras lunfardas en boca de participantes y panelistas sino también en los zócalos que son esos pequeños textos que van cambiando como si fuesen titulares ubicados en la parte inferior de la pantalla se dijeron durante el programa las siguientes voces y locuciones lunfardas calentón yo lo defino fácilmente excitable se pica hay malestar dentro de un grupo mina mujer la estoy remando sobre llevar una situación difícil re chú muy tierno lompas pantalones beboteo actuar de modo insinuante para seducir cara rota descarado ir para adelante aceptar tener sexo garca persona poco confiable durante la emisión de distintos zócalos se pudo leer trepador dispuesto a escalar posiciones jeropa degenerado la bendi por la bendición bebé por nacer y enchufar endilgar en media hora de bendita solo vi media hora no lo vi entero anoté piba chica joven tereso porción compacta de excremento tirar onda intentar seducir garpar pagar falopa droga pilcha ropa bajar la persiana dejar de prestar atención se pudrió todo se frustró una cosa se picó mal se puso difícil o incómoda la situación bancar soportar boludear hostigar boludeces imbecilidades y chorear robar consideren estos registros una invitación para hacer lo mismo con programas de radio o televisión con materiales de podcast o de streamings con conversaciones de mensajería instantánea agarren cualquier grupo de whatsapp y vean como hablamos todos o de cualquiera de las redes que usen y examinando además las charlas familiares o laborales y más aún sus propios dichos se van a sorprender de todo el lunfardo que manejan muchas gracias queda abierto el diálogo de quienes quieran preguntar comentar sugerir o lunfardear aclaro para que quede bien registrado un participante sugiere la elucidación del término garchar a continuación el doctor conde va a expedirse sobre la zoom en qué sentido me lo dice no hay un todo una discusión porque no está claro de dónde viene es una palabra de etimología incierta completamente incierta así que no yo no podría decir de dónde viene todos sabemos lo que significa por supuesto pero pero no no lo sé no no se sabe exactamente sí 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 claro claro sí pero no se sabe efectivamente pasa con algunas palabras no ha podido determinarse de dónde vienen ¿no? por ejemplo el uso de la palabra baranda como mal olor no queda claro de dónde viene eso no 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 hemos podido saber ¿no? hay otros casos no son muchísimos pero al menos 100 palabras de lunfardo de las 7000 más o menos que yo creo que hay no se sabe la etimología claro pero banquina yo diría que es un argentinismo más que un lunfardismo sí 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 efectivamente habló Tilia Dabeiga ex presidenta de la academia porteña de lunfardo y aprovecho para pedir un aplauso para ella no sólo ha dirigido con mano sabia y firme la academia durante 10 años después de la muerte de Govelo hasta el año pasado sino que es una de las más grandes poetas lunfardas que tenemos en nuestro país ya que habló la presentamos ¿no? bueno preguntas comentarios sí Daniela o ¿no? 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 Bueno, en cuanto a por qué Barcia hizo eso, yo creo que se generó una tradición, yo lo dije un poco haciéndome gracioso, diciendo que luego los intelectuales les creyeron a los policías y empezaron a repetir eso. Pero eso que dije un poco livianamente, lo dije por el joven Borges que en 1926, en su libro El tamaño de mi esperanza, definió el lunfardo como la tecnología de la furca y de la ganzúa. La furca es una llave que hacían los ladrones pasándole el brazo por delante del cuello a la víctima, desde atrás, para robarle. O sea, uno le hacía eso y venía otro y le revisaba todos los bolsillos, después lo tiraban al piso. Esos son los vía vistas, los ladrones que te pegaban. O sea, el lunfardo sería la tecnología de la furca y de la ganzúa. En otro texto del mismo libro, el lunfardo dice, Borges dice del lunfardo que es una jerga carcelaria y conventillera. Y esa mezcla es intolerable, digamos, para mí. O sea, no se puede mezclar lo carcelario con lo conventillero, porque entonces quiere decir que toda la gente que vive en el conventillo son delincuentes. Bueno, claramente no. Pero al mismo tiempo me opongo a creer que el lunfardo sea una jerga carcelaria por algo que ya dije y lo escribí con más extensión explicando en qué consiste la jerga carcelaria, cuál es el sentido de la jerga carcelaria y cómo esa jerga no solo tiene, no solo forma comunidad lingüística entre las personas presas, forma comunidad lingüística también con los guardiacárceles, que son personas de las mismas clases sociales que los presos y por ahí del mismo barrio que los presos y que hablan igual que los presos, digamos. Ahí, por eso tampoco tiene mucho sentido esta creencia de, no, los presos tienen un discurso especial para que los guardiacárceles no los entiendan. ¿Cómo no lo va a entender si por ahí está preso un tipo y el hermano es el carcelero, su hermano de sangre? Es ridículo, ¿no?, creer eso. Pero, bueno, entonces, para responderte y no irme, por favor. Borges escribe eso, pero bueno, Borges no era lingüista, Borges tenía 27 años, era un pibe, ¿no? Ahora, los únicos estudios sobre el lunfardo que se encararon por parte de lingüística, de lingüistas profesionales de nacionalidad argentina son tres, solamente tres. Estas lingüistas, las tres mujeres notables, lingüistas, mucho más conocidas las dos primeras porque vivían en Buenos Aires, la primera es Beatriz Fontanela. En realidad, la primera por... el primer trabajo fue de Beatriz Lavandera en la década del 60, en la década del 80 Beatriz Fontanela de Weinberg y en la década, fines de los 90, una persona a la que nombré, Susana Martorell de Laconi, una lingüista salteña. Las tres parten, para definir el lunfardo, de la caracterización del lunfardo que hace Antonio de Lepiane, un abogado penalista, en el libro El idioma del delito, en 1894. Claro, el abogado penalista dice este es el idioma de los delincuentes, y etc. 1894. Alguien podría decir, bueno, de Saussure no había escrito, no había dado las clases del curso de lingüística general, la lingüística como tal no existía, como la conocemos hoy. Sí, pero también en contra de la bandera de Fontanela y un poquito de Martorell, aunque Martorell peor, porque Martorell sí había leído todos los libros sobre el lunfardo, o sea, no leyeron a Gobelo, no leyeron a Terucci, no leyeron a Soler Cañas, o los leyeron y no les importó nada y siguieron diciendo que el lunfardo era una jerga de delincuentes. O sea, que esa idea está como muy extendida. Lo de Barcia representa una postura superadora de esa, en un sentido, porque, bueno, él incluye al mundo popular, él le cree a Gobelo, cuando Gobelo define el lunfardo como un vocabulario surgido de la inmigración, o sea, Barcia toma eso, pero le pone un plazo, un tiempo final. O sea, con el último tango canción, que vaya a saber cuál sería, porque, bueno, los tangueros de hoy te dirían todavía el último no se escribió, pero, bueno, no sé, el que ustedes quieran. Algunos dicen el último fue, no sé, en 1956, la última curda, en 1963 el último café, en 1974 el último tango que hizo Homero Expósito, no importa, no sé, pero da lo mismo, ¿no? Con el último tango habría terminado mágicamente de un día para otro el lunfardo. Esto no funciona así, claramente. Pero en segundo lugar hay otra cuestión, y es que, ¿por qué en Francia, donde el primer libro sobre el argot se escribió en 1596, ¿por qué todavía hoy existen argotólogos, quiero decir, lingüistas que se dedican al estudio del argot? ¿Y por qué cuando alguien habla en argot dice, en argot no, con argot, ¿no? Dice, estoy usando argot. Bueno, porque ellos naturalizaron que aquello que nació en aquel momento, y bueno, sin atender a la etimología de la palabra argot, que quiere decir harapo, o mendigo, o cosas así, limonero, bueno, hoy es otra cosa el argot, digamos, el argot lo hacen los jóvenes que viven en las cites que rodean a París, y casi todos son hijos de africanos, esos son los que potenciaron el argot en los últimos 30 años. Bueno, ¿por qué nosotros deberíamos resignar la palabra lunfardo y decir, ah, no, no, el lunfardo en realidad ya se terminó, ahora usamos otra cosa, y cómo se llama, che, ah, no sabemos, es estúpido, para mí es la continuidad, o sea, si un pibe te dice arre, arre pintó el bajón, o sea, eso es tan lunfardo como percanta que me amuraste, no veo una gran diferencia, sinceramente. Igual yo sé que hay mucha gente, muchos lingüistas jóvenes como Daniel Lauría, que es la que está preguntando, que no lo ven tan claro, que no se terminan de convencer, pero bueno, no importa, es cuestión de hablarlo, con relación a la Academia Argentina de Letras y a la posición actual sobre esto, no podría contestarte demasiado, fui a unas pocas sesiones por ahora, pero el mero hecho de que me hayan elegido académico, entiendo que representa un nivel de apertura hacia el tema que hace 20 años era imposible y que hace 40 era impensable completamente, de hecho voy a decir algo que es, no, no lo voy a decir porque si no spoileo mi próxima, algo que voy a, con lo que voy a comenzar hablando en mi discurso de ingreso a la Academia de Letras el 10 de octubre, era eso, pero no lo voy a decir, vayan el 10 de octubre y entérense, eso no se va a transmitir por YouTube y no se va a filmar ni se va a grabar, así que, si están, están y si no, mala suerte. Pablo, perdón, Pablo Vierna había levantado la mano, después le damos la palabra, ¿espoileo? ¿sería un lunfardo? No. La votación y pregunta agradeciendo a usted Oscar porque gracias a vos. No es un paro en la hora de hablar y después de tenerte a vos y a otros parejas, la verdad. Una votación cuando hablabas de la expansión del lunfardo a nivel nacional y regional y en el punto, una pregunta que me llamó la atención en algunos encuentros en sede para nada académica, más bien popular y cotidiana, en la península y venda con el pan y no que incorporaban el lunfardo, el lunfardo, el lunfardo, preguntaba, el pan y no es conmigo, no parecía ser el caso. No, claro. La pregunta así, bueno, la diáfora argentina y la mediatización de algunos argentinos tipo de jugadores del fútbol, ¿de dónde sacan todo esto? ¿Por qué me tiran pinta? ¿Por qué me tiran? Hablando de la nada, naturalmente, no, a contar eso, que le llamó mucho la atención y no era, por supuesto, un proyecto académico y era ¿cuál español es en España? Sí, es un fenómeno que se está dando, yo no conozco el alcance, quiero decir, no sé cuántas palabras serán las que ellos han venido incorporando, ¿no? Pero es muy claro que hace 15 años o quizá un poquito menos incorporaron el verbo escrachar y el sustantivo escrache. Me consta también que así como nosotros usamos la palabra Minón, ya nadie la usa, pero bueno, en algún momento se usó Minón, en España se usa para una chica de 25, 30 años muy llamativa, se usa Pibón, ¿qué Pibón? O sea, una palabra diva de Piba, sí, pasan esas cosas, no tenía lo de Pilchat, pero entiendo que tiene que ver con la comunidad argentina que vaya donde vaya siempre se hace notar, más allá de los futbolistas, pero claro, los futbolistas también, pero... Bueno, claro, usan cancha, sí, 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 es que cancha hasta, yo diría que hasta hace 15 años era un argentino, un americanismo, pero ahora ya es una palabra del español corriente, ¿no? Sí, sí, sí. No, una cosa, yo creo, cancha en, junto al contexto de deportivo, cancha en el español de España se usa, hace casi un siglo para el corazón de los que, por la influencia de la prensa. Claro, claro. ¿Y la cancha, digo, eso era, a contar, era reducido a eso? Sí, 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 sí. Sí, 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 claro, es curioso, pero hay algunos estudios de la década del 50 de búsqueda de palabras lunfardas, lunfardas, búsqueda no, hallazgos en realidad, porque no es que estaban buscando eso, pero lingüistas que escribieron la presencia de palabras clarísimamente argentinas, y hablar de la palabra che, pero no digo eso, ya lunfardismo, como decís vos, Oscar, muy bien, en esos países, sí, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, hablo de 1955, hay estudios de esos años, que no había redes, sin embargo, el cine argentino, que era muy importante en la década del 40 y del 50, en fin, la música argentina, claramente el tango en aquel momento, y después el rock, soda, estéreo, Charly García, bueno, todo lo que ya sabemos, sí, evidente, evidente. Sí, Daniel. Sí, primero algo sobre la cadena de letras, lo voy a decir mal, lo que vos vas a decir, que viene en octubre, que es, de su exposición, ha habido acá, hubo, por lo menos, un académico de su paro, en la década del 70, hubo el propósito para la academia de letras, y le exigieron que renunciara a la academia por tener un paro, con toda dignidad, no aceptó, no aceptó, no aceptó, no obtuvo para la encarga el sonido, sí, sí, claro, y le exigieron que renunciar a la academia plebita, claro, sí, segura, segura, sí, por suerte, el tiempo a veces no pasa al divino botón, pasaron casi 60 años de eso que vos contás, y bueno, me parece que hoy el espíritu es otro, ¿no? Pero bueno, veremos, no sé, en cuanto a lo que se pregunta Daniela, de bueno, y hoy cómo van a tomar ahí, bueno, primero voy a ver qué me dicen de lo que voy a decir el 10 de octubre, por ahí me excomulgan después de eso, o no, les parece, ah, muy bien, no sé. Otra cosa, yo estuve presente cuando vos hiciste su defensa desde su doctorado, como, el doctor externo o algo así, estaba Pedro Barcia, no, el presidente del jurado fue, el presidente del jurado era Pedro Barcia, y nos dio mucho de su postura, que tenía una solución clara con lo que esto tenía, así que bueno, la insenidad y Barcia vino a la academia de un paro varios medios. Sí, sí, claro, claro. No, es que yo creo que hubo en los últimos 25, digamos, desde el 92 para acá, la Real Academia Española fue aflojando algunas cosas, hay quienes opinan, como Daniela, que no aflojó nada, cambió las tácticas, ¿no?, de dominación. Y tal vez pueda ser eso, no sé, yo lo contemplo, no, no es que soy un, que creo que no, no lo sé, pero al menos hubo ciertas, ciertos guiños, primero de Barcia, Barcia hizo una cosa inolvidable, en el año 2000, creo, o 99, que es que había visitado la Academia de Letras, había conversado con Govelo y no sé qué, y le propuso un panel, hacer juntos un panel, el presidente de la Academia de Letras y el presidente de la Academia de Lunfardo, en el Archivo General de la Nación. Y estuvieron ahí, yo no pude ir porque estaba dando clase, un día es como hoy, de semana a esta hora, pero parece que fue algo muy amable de parte de los dos, donde discutieron, por supuesto, pero con amabilidad y bueno, los dos, dos maestros de la ironía absoluta, ¿no? Y del humor, entonces me imagino que eso aflojó mucho la cosa, después en su momento, confieso haberle ofrecido a Pedro Barcia, si quería que yo lo presentara como miembro de la Academia de Lunfardo, y me dijo, no, yo vivo en La Plata, estoy grande, ya me estoy yendo de las otras academias, de la de Letras y de la de Educación. Sí, exactamente, exactamente. Luego, Moure también hizo como presidente un acercamiento a la Academia de Lunfardo y bueno, me parece que lo que hizo ahora Alicia Zorrilla, que es aceptar la postulación de un tipo que se dedica a esto, a Lunfardo, que saca un libro sobre Charly García, que da seminario sobre tango, es raro, ¿no? Pero yo creo que eso a mí me pone más contento que el 10 de octubre entre a la Academia de Letras Dillépolo, Cátulo Castillo, Luis Villamayor, Govelo, me pone eso más contento que entre yo, en realidad, ¿no? Lo tomo como, bueno, yo entro pero vengo con todos estos, ¿eh? Mirá, que nunca estuvieron acá y que más bien eran despreciados, ninguneados, creo que no va a ser ya esa la mirada que van a tener mis compañeros de la Academia de Letras sobre esa cuestión. Me parece que hay además toda una renovación de académicos, porque varios han pedido su pase a honorarios, o a eméritos, y, bueno, está entrando la gente de mi generación, digamos, ¿no? Otra vez miraba en la reunión y hay como siete, ocho que somos personas de entre 59 y 63. Y además, más mujeres, cosa que me parece muy bien, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé, estamos nosotros, vamos a ver qué hacemos. Dentro de diez años, me pueden venir y decir, diez años y no hiciste nada, conde. Bueno, díganmelo, si me lo merezco. Les agradecemos mucho haber venido. Un aplauso para Oscar.